es leo de nuevo de pasión de periquitos con un nuevo vídeo esta vez es diferente raro extraño ese día fui al aviario y di huevos al lado de una cajita había algunos que también cayeron se rompieron y ahí noté que algo no andaba bien luego noto abajo en el piso donde está ya la pajita de la semilla cae otro huevo ahí y lo tomo porque ya los huevos de arriba los cheques no estaban bien y se veían malos no estaban fertilizados de acuerdo a la fecha que se echó la periquita por eso sí se veía como que tenía algo dentro y noté por dónde se salieron el que tiene un hueco la cajita y tiene insulación y por ahí rodaban por atrás rodaban se quedaban en la orilla no te chequear el huevo que encontré abajo y se ve bueno se ve fértil pues lo puse para atrás y arreglé la cajita la cajita le puse un madero para ya que no se vuelva a caer él el huevo y dos días después veo que si nació el pollito y por eso le llamamos lucas ok de él es larga los vídeos suscríbase si no lo han hecho y nos vemos en el próximo vídeo de pasión de periquitos no